Esta imagen muestra desde el aire la devastación de cientos de árboles que servían como pulmón natural para albergar variedad de animales y flora. Extenciones de bosque natural desaparecidas por la mano criminal de integrantes de las disidentes de las FARC, que han entrado a forestar varios puntos en el Parque Natural Tinigua en el Meta. Donde existía naturaleza hoy es la presencia de extensiones de cultivos de coca, robando la riqueza natural de la región. Panorama desolador que dejó como marca el ataque al medio ambiente. Troncos de árboles de más de 20 metros, algunos de ellos quemados al lado de extensiones de cultivos ilícitos de 2 metros de altura. Vulneran gravemente el agua, la biodiversidad y el medio ambiente, envenenando la vida presente en esta región. Operaciones de defensa del medio ambiente, donde se insertaron tropas de la Fuerza Tarea Omega del Ejército. Con la zona asegurada ingresaron para arrancar más de 4 mil matas, casi de parte del cultivo, y estuvieron en un laboratorio artesanario. Un esfuerzo sin descanso crecen los uniformados para establecer el ecosistema, que tardará más de 50 años para volver a tener su verdor original.